...y a la seguridad de nuestros barrios... Un completo plan de seguridad apoyado en diferentes elementos tecnológicos implementó el municipio de Limache. En esta acción se cuenta con tres drones, tres cámaras, los que son utilizados para apoyar la seguridad y combatir con la delincuencia en la ciudad. Esto gracias al convenio establecido con la Subsecretaría de Prevención contra el Delito, los cuales están conectados con seguridad ciudadana de la comuna y las policías. Nos permite hoy día generar una mayor sensación de seguridad que también creo que eso es fundamental. Así que este trabajo coordinado que hoy día hacemos Subsecretaría, Municipio y las Policías apunta solo a un sentido, que es tener a nuestra ciudadanía mucho más segura y con una sensación también de seguridad mucho más fuerte. Hoy estamos, cierto, inaugurando este proyecto del Fondo Nacional 2018, tres drones que prestarán apoyo técnico y operativo a carabineros de Chile, a la Policía de Investigaciones y, en segunda instancia, medios de prueba, en algún juicio, en la Fiscalía. Y también, aparte de la seguridad pública, prestar apoyo en la protección civil. Uno de los puntos estratégicos en que funcionará este plan de televigilancia en la comuna es en el Parque Brasil, ya que alrededor de esta se encuentran a lo menos tres establecimientos educacionales, lo que luego de encuestas realizadas a los escolares reflejaba un alto índice de inseguridad al transitar por dicho sector, por lo que se instaló una cámara con un altavoz. Además, tres funcionarios de seguridad pública de la comuna recibieron la certificación por la Dirección de Aeronáutica Civil para manipular los drones. La capacitación, bueno, tiene una certificación ya que duró alrededor de un mes con la empresa que los capacita y, posterior a eso, recibieron una instrucción ya de tres meses con parte de las policías y un mes con respecto a lo que es la Fiscalía y el uso adecuado de las imágenes. O sea, estamos hablando de que este proceso tardó alrededor de seis meses en la capacitación de los pilotos. Este tipo de tecnologías lo que hace es eso, aumentar la sensación de seguridad en las personas y definitivamente colaborar en las pruebas que uno tenga que entregar el día de mañana a la Fiscalía para juicios que sean realmente justos. Este sistema de seguridad que implicó una inversión de 50 millones de pesos contempló tres cámaras de televigilancia y seis altavoces, además de la capacitación de personal comunal a cargo de la seguridad.